Un saldo súper positivo, en donde las chicas participaron todo el año, con entusiasmo, han superado sus propios objetivos, desde que le hemos planteado con Meli, de acuerdo a cada una a sus condiciones, a las distintas dificultades. Y bueno, cerrando un año a full con el circo, que fue toda una fiesta, las chicas muy contentas, los papás también felices, con algo novedoso, distinto, y con Meli también lo disfrutamos un montón, la fiesta que hicimos. Y bueno, durante el año hemos participado de distintos torneos en el sur de Santa Fe, formamos parte, nos invitaron a formar parte de ese grupo, y empezamos a participar en junio o mayo. El primer torneo en mayo. Sí, el primer torneo fue en mayo, en donde ellas vivenciaron la competencia por primera vez, porque fue el primer año en el que empezamos a competir, si bien eran encuentros amistosos, eran encuentros en los que, bueno, aparte conocían diferentes nenas de otros clubes, fue una jornada distinta, en donde después se les daba el almuerzo, y bueno, y se traían su premio recordatorio. Asistimos a cuatro competencias en el año, incluyendo el torneo que fuimos a San Martín, que presenciamos en San Martín, y bueno, a ellas les encantó, la verdad que fue una vivencia hermosa, inolvidable para ellas. Y en cuanto a crecimiento, desde marzo, que arrancó el año, un nuevo año, hasta ahora, fin de noviembre, la verdad que se vieron muchos crecimientos personales y a nivel grupal. Igual que en cuanto a materiales, gracias a Dios, con venta de pollos que hicimos, bueno, y ahora la ganancia que nos quedó de la venta de buffet y entradas que cobramos en nuestra gala final, vamos a poder seguir comprando elementos. Mery, te pregunto por esto, digamos, a ver, si uno tiene que ir un poquito para atrás de lo que era recién plantearle al gerente deportivo y a la comisión directiva. Bueno, vamos a arrancar con el proyecto este de gimnasia artística. ¿Qué pasó a lo largo de todo este año? Recién dijeron ustedes, esto está bien, superación, esmero, digamos, pero ¿qué fue pasando en el medio, como para contarle a la gente de lo que estamos hablando de este 2018 que ya termina? Nada, en realidad fueron cuatro años intensos en los que se empezó de tener un número pequeño de alumnas a mantener un número doble, en realidad terminamos el año con 40 alumnas, que para nosotros es super positivo mantenerlas, nenas chiquititas desde 5 años hasta 10 años aproximadamente, y nada, y los cambios fueron un montón, desde, como te decía, individualmente, desde cada nena a nivel grupo, a nivel materiales que se pudieron tener, y bueno, comprar y todo lo demás. Moni, a ver, cuando también formaste parte del equipo, digamos, venías con una idea, ¿se dio lo que venías planteando? ¿Quedó algo o ya está proyectándose? ¿O es temprano todavía hablar para el 2019? No, la verdad que con Meli seguimos proyectando, desde que yo llegué, a mí me sirvió un montón, y creo que somos un equipo, somos un equipo bien formado, que las dos tenemos más o menos los mismos ideales, y somos apasionadas por este deporte. ¿Qué les apasiona el deporte este? Primero porque, yo hablo por mí, yo haberlo hecho, el haber sido gimnasta que empecé a los 8 años y terminé mis 18 años, no sé, vivir todo eso, que mis competencias o las caídas y las cosas que no me salían y me volví a salir, y insistir a que me salgan, eso es lo que le transmitimos a nuestras alumnas, que no todo, por más que uno te salga, por ejemplo, una media luna, no quiere decir que no lo vas a poder hacer, es como todo, es la vida, o sea, si te caes, volvés a intentarlo, y bueno, ahí estamos nosotras para ayudarlas, para apoyarlas, y si surge algún momento que se sienten, no frustradas, pero como desganadas, ese es el momento donde nosotros actuamos y estamos ahí para apoyarlas, para seguir, para motivarlas en este deporte que es muy difícil, porque imaginate que son cosas antinaturales. Sí, 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 aparte hay que, la precisión, donde juegan también otros elementos, digamos, hay varias cosas ahí. El equilibrio en la viga, por ejemplo, la altura, porque en los saltos hay altura, o sea, el cuerpo cambia de posición, entonces es muy difícil. Y bueno, en conjunto con Meli, cuando nos dimos cuenta que las dos, al haberlo hecho el deporte, sentimos lo mismo y lo mismo le transmitimos a nuestras alumnas, creo que eso se logró, porque como decíamos anteriormente, el avance que han logrado cada uno de acuerdo a sus dificultades, desde una nena que no sabía hacer un rol y hoy ya lo sabe hacer sola, desde una nena que no sabía hacer un rondó y hoy tiene un rondó fifla, que ya es un ejercicio de mayor complejidad, es una gran satisfacción para todos. Imagino que también los padres tienen que ver en este proceso, que también ven con ese miedo al principio, quizás puede ser, porque también ustedes, la mamá de ustedes, los parientes de ustedes tienen que haber sentido lo mismo, decir, bueno, qué es lo que están haciendo ahora y bueno, después de cuatro años ya se dan cuenta que bueno, como dice Moni, van haciendo cosas que quizás en un primo, claro. Claro, por ejemplo, una nena que recién arranca, a lo mejor, también depende de la capacidad de cada nena, hay nenas que a lo mejor les cuesta un poquito más que a otras, obviamente, pero ves nenas que a lo mejor le tenían temor a subirse a una viga de equilibrio, que es una viga de madera de 10 centímetros de ancho y hoy por hoy algunas nenas están tirando una media luna, una vertical, un suple atrás, arriba de la viga. Y cuando le preguntabas a Moni qué sentíamos haberlo vivenciado, haber hecho ese deporte, a mí a veces me dan ganas de tirar, veo a una nena tirar un mortero y me dan ganas de hacerlo, cuando el cuerpo obviamente ya no me lo permite, ni el cuerpo ni la edad, pero eso es lo que uno siente por el deporte, el haberlo hecho y el haberlo vivenciado. Bueno, muchísimas gracias, ojalá que el próximo año sea también tan lindo como este 2018, y seguramente hay agradecimientos para hacernos, aprovechen este momento. Bueno, agradecemos a todos, bueno, a todas nuestras alumnas en principio, a todos sus padres por confiar en nosotros, en nosotras, al club porque siempre nos está apoyando, tenemos un lugar, un espacio, a la comisión directiva que también ha aportado un poco en que podamos crecer en cuanto a los elementos más allá de las ventas que hemos hecho en el año, y bueno, y a seguir sumando alumnas y elementos, y bueno, y tenemos algunos proyectos para el año que viene para seguir creciendo. Y aprovechamos también a invitar a todas aquellas nenas que quieran experimentar y probar la disciplina el año que viene, marzo de 2019, aquí estaremos.